Los daños que tenía la estructura del puente gemelo ubicado en la avenida Junior de San Pedro Sula aumentaron de manera considerable con las aguas caídas anoche. El puente gemelo tiene una circulación de sur a norte y los daños se pueden apreciar observando que a este hombre no podemos verle el cuerpo entero porque el hundimiento sufrido por el puente no lo permite. La licitación para repararlo recién había sido ganado por una constructora sanpedrana. Ahora se está valorando el nuevo deterioro y viendo la posibilidad de que el costo no sea tan alto tomando en cuenta que en época de lluvia como el que estamos los trabajos que se hacen en el día en la noche se pierden, pero se tienen que hacer. El alcalde sanpedrano Juan Carlos Zúñiga Monge con la responsabilidad que su puesto exige estuvo temprano de la noche en el puente y para seguridad de los usuarios ordenó que se cerrara la circulación de los vehículos. El alcalde sanpedrano Juan Carlos Zúñiga Monge se lamentó de lo ocurrido y dijo que una vez que se valoren los daños se comenzará a la reparación. Con el discurso de imágenes de Mariano Rodríguez y Saldívar, Rafael Platero, abriendo brecha.